Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial quiero compartir contigo dos formas de eliminar una cuenta de Instagram. Existen dos opciones que nos da Instagram para eliminar nuestra cuenta. La primera es de que lo podemos hacer definitivamente. Si quieres eliminarla definitivamente, en la descripción de este video vas a encontrar un link que simplemente le vas a tener que dar clic y te va a enviar a una página como esta, que dice eliminar tu cuenta. Ten en cuenta que antes tienes que hacer login en tu cuenta, tienes que estar logueado. Entonces le das clic en el enlace que te dejo en la descripción o en el artículo relacionado a cómo eliminar una cuenta de Instagram en mi blog. Y aquí tienes que elegir la razón por la que quieres eliminar tu cuenta. Pues simplemente eliges una de esas razones. Ok, te va a pedir nuevamente tu contraseña. Con esto tú estás confirmando que sí, estás seguro que quieres eliminar tu cuenta. Confirmas la contraseña y le das clic al botón eliminar. Y simplemente con esos pasos ya habrás eliminado tu cuenta. Ahora, también tenemos la opción de eliminar nuestra cuenta de manera temporal. Ahora, quizás queremos que no esté pública, que no se pueda ver nada de nuestro contenido, pues dándonos de baja por cierto tiempo. Ok, esta es una opción que solamente tienes permiso de hacerla una vez a la semana. O sea que si la cancelas hoy, al otro día no la vas a poner poder pública. Y decides activarla el día de mañana, no vas a poder. Ok, recuerda, esta opción solamente te permite hacerlo mínimo una vez a la semana. Y es muy simple. Ingresas a tu perfil. Vienes aquí a donde dice editar perfil. Bajas y aquí hay una opción con un texto en azul que dice inhabilitar temporalmente mi cuenta. Le vamos a dar clic. Y se abre esta ventana. Aquí otra vez volvemos a seleccionar la razón por la cual nosotros queremos inhabilitar nuestra cuenta. Ok, ojo, no es lo mismo a eliminar tu cuenta. Eliminar tu cuenta es definitivamente. Y inhabilitar es algo temporal. Y aquí nos dice solo puedes inhabilitar tu cuenta una vez a la semana. Seleccionamos el por qué queremos inhabilitar la cuenta y la contraseña. En este voy a escribir una razón. Le voy a dar clic aquí para ingresar nuestra contraseña. Y le vamos a dar clic al botón azul. Estás a punto de inhabilitar temporalmente tu cuenta. Le damos clic en sí. De esta manera ya está inhabilitada nuestra cuenta. Si el día de mañana queremos ingresar a nuestra cuenta, iniciamos sesión. Y vamos a poder tener acceso de nuevo a nuestra cuenta. Ahora. Para eliminarla definitivamente vamos a ir a elegir una de las opciones. Vamos a ingresar nuestra contraseña. Y vamos a darle clic al botón eliminar definitivamente nuestra cuenta. Le damos clic en ok. Y ya se ha eliminado definitivamente nuestra cuenta. Y básicamente eso es todo. Esas son las dos formas de poder eliminar o inhabilitar tu cuenta de Instagram. Recuerda que lo puedes hacer de manera definitiva. O también lo puedes hacer de manera temporal. De esa manera puedes recuperar tu cuenta y no vas a perder ninguna de la información o fotos que ya has compartido. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Y antes de que te vayas, por favor, dale clic a suscribirte a mi canal. Y activa la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!